La violencia criminal y la inseguridad ciudadana se han convertido en la preocupación principal de la población zacatecana por encima de tradicionales problemas como el desempleo, la falta de vivienda, la escasez de agua y la presencia de una economía precaria. Todos los estudios empíricos sobre el particular apuntan en esa dirección, lo que obliga a definir nuevas y eficientes políticas públicas en la materia para resolver este nudo que pudiese ser uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuestro Estado. En la actualidad, más del 80% de los ciudadanos zacatecanos afirman vivir en un contexto de inseguridad de acuerdo a los resultados de la última y más reciente encuesta de victimización y percepción sobre inseguridad realizada por el Inegi. Sobre la percepción de inseguridad ocupamos primerísimos lugares solo superados por Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Tabasco y el Estado de México. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la delincuencia? La sociología criminal atribuye la magnitud de la violencia a factores socioeconómicos como la desigualdad, la pobreza, la marginación social, el desempleo, la situación precaria de la actividad económica y a la concentración urbana desordenada, entre muchos otros factores. Sobre el particular, podemos decir que Zacatecas es una de las 10 entidades que mayor producción de pobres registra, pues más del 52% de su población se encuentra en situación de pobreza. Otros especialistas sostienen que la corrupción, la impunidad y la existencia de un sistema de justicia penal inoperante bien puede constituirse en otro elemento propiciador de un contexto proclive a la violencia criminal. Por cierto, Zacatecas es un Estado con alto grado de impunidad y eso obedece a que tiene lamentablemente un sistema de administración y procuración de justicia muy, pero muy deficiente. El Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia en México revela que en Zacatecas sólo 5 de cada 100 delitos que se cometen son denunciados y esto obedece a la falta de confianza ciudadana en los jueces y en los agentes del Ministerio Público. Ante tales hechos recientes de violencia que han dejado como víctimas a niños y adolescentes en los municipios de Fresnillo y Guadalupe, la exigencia es redefinir las políticas de prevención y combate al delito. Y frente a este escenario fatalista, es pertinente recordar la importancia que pueden tener las políticas de corte social y no sólo las políticas de tipo policiaco.